Iván Morales, el chichero mayor de Masaya, un reconocimiento de parte de esta bella familia. Bueno, fientes patronales de San Sebastián en Miami, otorga a Iván Morales el siguiente reconocimiento por sus valores sociales y culturales. Bueno, muchas gracias a la familia Pumar, ya tenemos, con esto son 28 años, 28 años que comenzamos las fiestas patronales, me acuerdo que fue en la policía, ahí comenzamos y gracias por siempre estar con nosotros, siempre estar apoyándonos y como ustedes dicen, la banda, son la banda de la fiesta patronal de Iriamba, nosotros chichero. Así que muchas gracias, Iriamba.